Las mujeres son las que nos apoyan siempre en las locuras, son las mujeres las que siempre están a un lado de nosotros. Señora Silvia, este tema para usted de parte de mi compadre Julián Sorrido Pilata. Vamos a bailar señores y que a todo el mundo, agarre pareja, se llama mi linda esposa. Para la señora Silvia, para la señora Mari, mi compadre la choñera, mi compadre Alvin, donde están los unos piratas, el gato, el cucaracho, el franza, el pico loco, el poco rojo, el cholo, el dos levantados. Escúchala señora Silvia, báílala. Los ángeles 13, la familia grande, Silao Guanajuato, poco pirata, hooligan, guineta, oro, chino, pales, el chapete, es el chaco. Una amistad tan hermosa, una amistad tan valiosa, que me enamora de ti. ¡Sabor! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Fuego de acero, Miguelito! ¡Vente la noce, el chiqui! ¡Emiliano, hacia el consillo! ¡El famoso Tordillo! ¡Ya nos acompaña el Tordillo! ¡El internacional! ¡El Tordillo! La familia Másquez, el gato, el pulmar, el marco, el matio, el sancerezo, siempre pirata mancata. ¡Contigo a vivir! ¿Cómo se llama, cómo se llama? ¡Muchas bellas cosas! ¡Lalo, Karina, Lalo! Mi compañero Julián, señora Silvia, escúchala, mi niña esposa, para Mari Juárez, vamos a bailar, todo el mundo, todo el mundo, sabrosos, vamos a ricos, así de bonito, como dice. ¡Muchas bellas cosas! ¡Muchas bellas cosas! A veces las miserias, a veces no comprarse unos zapatos, las desveladas, ¡vamos a velar! Don mi linda esposa, señora Silvia, Partido Macabundo, San Juanico Dani Rivera, Don la Vida, Cholotrina, ¿dónde andas? ¡Venga a seguir Cholotrina, mi bochito! ¡Vamos a bailar! Mi chaputín, vamos amigo, Salosa, grábele, grábele, que en abril, Salosa, ¡vamos! Mi mujer hermosa, tú mi linda esposa, tú el amor de mi vida, tú mi linda esposa, ¿quién va a partir de una linda hermosa, contigo a vivir? Para El Andy Juárez, Zampañines, Pelucas, con la bandita, el cucaracho, para Produce Lugas, La Paz de Zamborosa, en la 22 piscina, Silvia, Zamborosa, ¡vamos! 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 ¡Vamos!